Because I'm free Practicaba, practicaba y Es más, hizo mucho mejor que muchas mujeres Pero no es que no quiere justamente Sino que no puede porque realmente estaba lesionada Y le falla el hombro Y nada, me pongo feliz y que porque Lo intentó, verdad Que justamente tiene diagnóstico de que no Entendé, pero lo intentó y feliz con ella Di todo de mí, bueno No se dio, no, no estoy Estoy imposibilitada a jugar y igual No pude poner reemplazo y tuve que hacer todo lo posible Físicamente, ¿cómo te sentís? ¿Cuál es el dolor que ahora Bueno, estás sintiendo y que te impidió Bueno, avanzar con el trapecio? Y el dolor es A consecuencia de la rotura fibrilar Que tengo, verdad, justamente Tengo un reposo Prácticamente absoluto hasta Recuperarme totalmente y Yo no respeté, bajo mi responsabilidad No pude pasar Quería, ojalá, que haya sido Otro juego que no se utilice Tanta fuerza del hombro Por lo menos para llegar a la final Pero nos tocó esta Y bueno, era la parte, mi parte débil, verdad Y pido disculpas a todos mis fans Yo creo que le Les debo esa parte Y por Mario Mario se merecía llegar más lejos Mucho más lejos Le deseo todo lo mejor a Mario Espero que después de Calle 7 Hay mucho todavía Esto no es lo Lo último que puedas hacer Tiene mucho futuro mi compañero ¡Cos I'm a free!